Hoy en Mi Negocio conozcamos más acerca de la apuesta en iluminación de la empresa Gelco. Desde hace 10 años la empresa Gelco viene trabajando en el rubro de iluminación, fabricando artefactos que ha logrado posicionar en el mercado local con gran éxito. Gracias al empeño que ha podido surgir en un mundo tan competitivo como es la iluminación, para estar en un sistema ya mencionado en este mundo, en este mundo de iluminación. Porque ustedes saben que en este tipo de rubros las marcas que van resaltando son las que van mencionadas en el mercado. Los artefactos de iluminación que la empresa Gelco fabrica se dividen en la línea de interiores, alumbrado público y sus nuevos productos LED. Gelco solo distribuye en la capital, pero entre sus metas tiene por objetivo enviar sus artefactos fuera de Lima. Bueno, la meta es llegar a ser el primer lugar, como cualquier persona que desea ser el primero, ¿no es cierto? Y estamos en ese camino, por lo cual estamos contando con personas profesionales de primera, que están tratando de innovar productos y poco a poco vamos a ir ingresando en el mercado para que la gente pueda saber de la calidad, ¿no? Los artefactos de iluminación de esta empresa son solicitados por diversas entidades del gobierno, logrando incluso iluminar 10 colegios emblemáticos en la capital. Esto fue Mi Negocio con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!